Esta semana, en el sexenio de la corrupción, despilfarro y mal uso de los recursos en los Juegos Panamericanos 2011, el gran negocio del deporte en Jalisco, errores administrativos desde el CODE, Emilio González Márquez, el sexenio de la corrupción, los Juegos Panamericanos que mostraron el cobre, en La Señal de Todos.